El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y el Ejército Nacional logró la captura de cinco miembros de las disidencias de las FARC, comandado por alias Fabián. También se incautó material de guerra. Mediante operaciones militares, tropa de la Fuerza de Tarea Quirón, en coordinación con la DIPOL, lograron en las últimas horas la captura de cinco integrantes de la residual Estructura Primera de la FARC, al mando alias Fabián, tercer cabecilla y jefe de finanza en el departamento de Arauca. Una operación coordinada conjunta interagencial que se desarrolló dentro del marco del Plan Diamante, donde se atacó la estructura primera, agado residual, de las extintas FARC. Ahí en esta operación militar se logró la captura de cinco personas del anillo de seguridad de alias Ferley o Fabián. Dentro de ese grupo de personas que fueron capturadas cayó su compañera sentimental, se incautó armamento, se encontró material de comunicaciones, inteligencia e intendencia en el sector de la vereda Carabocharo. Esa vereda queda a 20 minutos del municipio de Tame. Desafortunadamente, pues en esta operación, Ferley salió huyendo de la presencia de las tropas, en razón a que estos bandidos de las diferentes organizaciones ya han adoptado una nueva postura de no enfrentar a las tropas, sino huir. Para nosotros es difícil en ese tipo de actividades, teniendo en cuenta que tenemos que tener claridad de un blanco ilícito para neutralizar. Las capturas que corresponden a cuatro guardianes de seguridad personal de alias Fabián y a su compañera sentimental, quien se encargaba de abastecimiento, logística e inteligencia delictiva, se llevaron a cabo tras enfrentamientos armados en la vereda Carabocharo, municipio de Tame, donde además fueron incautados un fusil AK-47, seis proveedores metálicos, una pistola, 300 cartuchos calibre 7.62, 40 cartuchos calibre 9 milímetros y cuatro granadas. Esas capturas fueron legalizadas el día de ayer, esa es la parte del día de hoy de los resultados contra su estructura primera. Fabián Oferley es el segundo cabecilla de la estructura primera en el departamento de Arauca, cabe recordarle que hace pocos días cayó alias Walter, quien figuraba como segundo cabecilla del GAO residual, pero como primer cabecilla en el departamento de Arauca. Luego alias Walter sigue alias Ferley Oferley, quien es el segundo cabecilla de la estructura. El Ejército Nacional continuará trabajando en pro de la seguridad de la población civil, combatiendo el sistema logístico y financiero de las diferentes estructuras armadas que delinquen en esta región del país.